Hola, bienvenido a nuestra clase con la señorita Miko. Hoy vamos a hablar de cómo usar patrones para dividir. Entonces, quiero pensar, ya has aprendido de cómo usar patrones para multiplicar. Por ejemplo, cuando multiplicas 10 por 3 es 30. Les digo, ok, que es 10 por, o perdón, que es 100 por 3. Es 300, solo tenemos que añadir otro 0. Les digo, que es 30 por 10, añades los 0 y es 300. Entonces, ya sabes tú usar cómo usar patrones para multiplicar. Hoy vas a usar patrones para dividir. Entonces, vamos a poner un problema. Entonces, aquí tenemos 20 panes en una caja. Aquí está una caja y en esta caja caben 20 panes. La tienda, y panes son como los panecitos así, que te comes en cumpleaños y todo eso, ¿sí? La tienda vende 60 panes. ¿Cuántas cajas necesitan? Entonces, ese es un problema de dividir, ¿sí? La tienda vendió 60 panes y en cada caja hay 20 panes. Entonces, mi problema de división aquí es 60 dividido por 20. Y me quiero preguntar, ¿cuántas cajas me va a dar? ¿Cuántas cajas es 60 dividido por 20? Entonces, quiero hacer un patrón para dividir. Entonces, mira el problema y pienso, ¿cómo puedo dividir ese problema? Una manera de usar es usar tus tablas de multiplicación. Porque recuerda que multiplicación y dividir son operaciones inversas. Recuerda que puedes usarlas para averiguar la otra. Entonces, aquí la pregunta es, ¿60 por qué, es mi que aquí, 60 por qué me da, oh, perdón, no 60, 20, 20 por qué me da 60? ¿Ok? 20 por qué me da 60. Entonces, cuando miro ese problema y esa amistad de multiplicación, puedo pensar más, oh, creo que yo puedo dividir eso. Y digo, ok, pues yo sé que 2, y voy a ignorar los ceros por ahorita, 2 por algo me da 6. Me voy a enfocar aquí en los números. 2 por qué me da 6. Y tú ya sabes que 2 por 3 me da 6. ¿Ok? Entonces, digo que 2 por 3 es 6. Tengo el 0 aquí, no tengo que poner 0. Entonces, la respuesta aquí es 3. 3 cajas. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, puedes usar para dividir. Ahora, misma cosa aquí. Vamos a decir que tenemos el número ahora. ¿Ok? Así que ahora es el número 600 dividido por 20. ¿Ok? 600 dividido por 20. Igual que las tablas de multiplicación que usadas para multiplicar los patrones en multiplicación, los quieres usar para dividir. O sea, aquí digo, ok, otra vez, 6, 2, ok, son 20, ¿por qué me da 600? Digo, ok, 2 por 3 me da 6. Este 0 está aquí, 0, 0. Hay un extra 0, lo tengo que poner acá. O sea, ese es 30. ¿Ok? Entonces, vamos de 3 a 30. Ahí digo, ok, ¿cuál es el patrón que estoy viendo aquí? ¿Qué si venden 6,000 panecitos? Yo tengo que pedir por 20, ¿ok? Lo que aquí es 30, aquí es 60 dividido por 20 es 3, ¿ok? 600 dividido por 20 aquí es 30, porque aquí tiene un 0 y un 0, hay un 0 extra. Miro mi problema, digo, que si ese es 3 y ese es 30, yo sé que este va a tener un 3 aquí, ¿ok? Y miro los ceros, aquí hay un 0, aquí hay un 0, ¿cuántos ceros me quedan extra? 300, ¿ok? 2 más ceros. Y chequea el trabajo. 20 por 300 es que 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 2 por 3 es 6. 6,000, entonces funciona, ¿sí? ¿Ok? Ahora si es 60, voy a dejar la cámara aquí, ¿ok? Si es 60,000 dividido por 20, otra vez miro el patrón, un 0, un 0, me quedan 1, 2, 3, 3 extras. Yo sé que 2 por 3 me da 6 y quedan 3 extras aquí, ¿ok? 1, 2, 3 para 3,000, ¿ok? ¿Y cuál es el patrón que ves? Cada vez sumamos un, ¿qué? Un 0, hay un extra, aquí hay 0, 0, aquí hay 1, 0, 2, 0 y 3, 0. Y mirando el problema, tenemos la misma cosa, ¿ok? Quitamos 1 y me queda un extra 0. Quitamos los 2 allí, me quedan 2 extras 0, quitamos, quitamos, me quedan 3 extras 0, ¿ok? Chévere. Ahora vamos a practicar en tu papel verde, haz este problema tú solito, ¿ok? Haz el problema tú solito. Haz el problema, 210 dividido por 30, ¿ok? Voy a pausar el video, pausa el video y haz este problema tú solito. Chévere, espero que hayas pausado. Vamos a hacer el problema, ¿sí? Entonces, tal vez, acuérdate, queremos usar los extras de multiplicación. Entonces, me digo, ¿qué? 30, ¿por qué número me va a dar 210? Otra vez, trata de ignorar los ceros primero. Digo, ¿qué? 3, ¿por qué me va a dar 21? 3, ¿por qué me va a dar 21? Yo sé que 3 por 7 me va a dar 21, ¿ok? 3 por 7 es 21, fantástico. Tengo un 0 extra. Oh, ahí está ese 0, lo vine para acá. Tengo que poner un 0 aquí, no. Entonces, aquí la respuesta es 7, ¿ok? Y puedes revisar el trabajo otra vez. Aquí hay un 0, lo cruzo. Este tiene un 0, lo cruzo. 21 dividido por 3 es 7. Y trata esos problemas ahora. Ok, pausa el video y haz esos dos problemas. Chévere, gracias por pausar. Entonces, vamos a hacer los problemas de dividir, ¿ok? Cuando cruzamos, cruzamos, me pregunto, 21 dividido por 3 es qué? ¿Te acuerdas? ¿Qué por 3 me da 21? 7 por 3 me da 21, ¿ok? Y cruzamos el 0, cruzamos el 0. ¿Cuántos ceros quedan extras? 1, lo pongo ahí. Misma cosa aquí, ¿ok? Miro los números. 21 dividido por 3 es 7. Cruzo el 0, cruzo el 0. ¿Cuántos ceros me quedan extras? 2. Chévere. Ahora inventa un problema tú mismo para la tercera caja y haz la página de trabajo para, de práctica, de tarea. Los veo mañana. Adiós.